Yo te veo, ya de repente estás atrás de mí, me voy a cuidar de esta chica. Eso, sube los brazos, baja los brazos, sube. Vamos a ir, párame a hacer los brazos hacia los lados, más a los 20 veces. Bien. Niña cumbia, brin. Niña cumbia, brin. Viva el brazo. Viva. Ven. Viva. Va, viva. Viva. Viva, viva. Sígueje. Viva, sube. ¡Hey! ¡Hey! ¡Yes! ¡Qué bien! ¡Hey! ¡No! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arca los veinte, Lupi! ¡Prita! ¡Mano, sacate a mí! ¡Mano, señora! ¡Vamos, mi clave! ¡Pa, pa, pa! ¿Sabes? Que en amores no hay nada en trigo ¡Por eso ahí despacito! ¡No te ríes que el fuego se le puede quemar! ¡Ahí sabes! ¡Si te entregan de confesión! ¡Si te entregan de confesión! ¡Si te entregan de confesión! ¡Que el amor me da la cordura! ¡Si te entregan de la mano a terminar! ¡Por qué hay! ¡El amor es una aventura! ¡Por eso es mejor bailar! ¡Siete! ¡Puede! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Eres! ¡Tres! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Tres! ¡Frente! ¡Frente! ¡Ahora nos mantienen con los dedos! Abajo pequeño giro 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 brimmi hacia los lados hacia los lados gira tu salida guadalas cuadrecito cuadrecito y más cuatro Vale, vale. Adiós. Esta Mira, mira. Muda, 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 fuda, fuda. ¡Aquí, me voy a cortar! ¡Aquí, me voy a cortar! ¡Seguro, tiro con el lado izquierdo! ¡Seguro, izquierdo! ¡Seguro, tiro con el lado izquierdo! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Segundo campo!